En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 28 de mayo meditamos el Evangelio de San Juan capítulo 16 del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí, y creéis que salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo, y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta sentencia del Señor en el día de hoy es clara. Pidan en mi nombre. Y la conclusión de todo esto, o la claridad o la clave de todo esto, es que nos recuerda el Señor que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. El mundo de la gracia no es otra cosa que el mundo del don, de la donación. Y nuestro Dios quiere que nos veamos como un puro regalo Suyo. Y además, esto debe provocar en nosotros una incensante oración de gracias, constante. Y ese es nuestro deseo, el poder ser un don para los demás. El mayor don que Dios me puede dar es el que nos anuncia a Jesús en este Evangelio. El mismo Padre os quiere. Todo puede cambiar en mi vida si me siento querido por Dios, que es mi Padre. Desde el momento en que me levanto, hasta el momento en que voy a dormir. Y son los brazos de mi Padre los que me mecen, me acunan. Son sus manos las que me acarician, son sus ojos los que me miran con ternura. Es su propio corazón de Padre el que está cerca del mío. Y esto no es un sueño, una ingenuidad, un vano deseo. Es verdad. Y me lo acaba de decir el Señor en el Evangelio. El mismo Padre os ama. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Que tengas un bonito día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Y te siento que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Gracias.